Generar transformaciones en el cuidado de la salud de los niños, adolescentes, mediante un trabajo organizado, fortaleciendo los estilos de vida saludables, a través de una adecuada alimentación, ejercicio, higiene, así como su labor fundamental que desarrolle en el cuidado del paciente hospitalizado. Hoy contamos con dos planes de estudios. La carrera de enfermería a nivel técnico, acreditada y reacreditada, así como la licenciatura en salud pública, plan de estudios que actualmente está en proceso de evaluación a través del Comité Interinstitucional para la Evaluación de Educación Superior. Esperamos que en este semestre tengamos ya esta evaluación y seguimos trabajando a la par con CIFRUS para alcanzar la acreditación también a través de este organismo. Durante el 2017, la dependencia realizó 16 eventos académicos con la financiación de ponentes nacionales y estatales. Se implementaron cinco seminarios de titulación, fortaleciendo...